Mi hijo fue desaparecido, él estaba conviviendo con dos amigos que también, o sea, fueron los tres que se llevaron. Estaban conviviendo en un bar de la colonia Formando Hogar. Ahí hubo un operativo, dicen que fue por parte de la AVI. Eso ocurrió de nueve a nueve y media de la noche. Y dicen que estaban ahí conviviendo y que de pronto llegaron los hombres armados, encapuchados y apuntando con armas. Dicen que buscaban a alguien, luego se fueron directito a la mesa donde estaban ellos. Que había más, más muchachos, que nada más se llevaron a ellos tres. Y hemos sabido nada de ellos y pues los buscamos por todas partes, en todas las dependencias y nadie nos ha sabido decir nada. Nos tapan los caminos, las investigaciones en todas partes, en algunos casos nos hacen perder risos nuestros ADN. No sé qué busca el gobierno, que no nos apoya, nos da vueltas y vueltas y vueltas. Vamos igual a la Fiscalía de Jalapa y siempre nos dicen lo mismo, que no hay resultados. Pero tú crees que las corporaciones policíacas o los servidores públicos no saben qué pasó. Fueron tránsitos los que desaparecieron. El ABI, mando único, estatales, navales. De hecho, hay hasta video de ellos. Agarraron a dos tránsitos de un caso del hijo del compañero René. Y no hay quien los obligue a hablar, se apegan al artículo 20 de no hablar ni decir nada. Y pues ahí se queda todo. Yo siempre como que me hago la loca, como que pienso que mi hijo pues está lejos, ¿no? Que algún día va a regresar. Pero pues, de ahí en fuera, pues la vida sigue. Y hay que seguirnos buscándolo. Bueno, 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 bueno. Gracias. Y bueno, Gracias por ver el video.